Es 2 de julio de 2018, un nuevo día amanece en México y el ambiente político social ha cambiado por completo. En su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador logró ganar las elecciones presidenciales. Tras 18 años de campaña y de postularse por dos partidos, primero por PRD en un par de ocasiones y luego con Morena, el tabasqueño por fin podrá comenzar a cumplir sus promesas electorales planteadas en su proyecto alternativo de nación. Para empezar, como el país tendrá por primera vez un gobierno de izquierda, el tabasqueño ofrecerá un mensaje de cadena nacional en donde pedirá impulsar una revolución de las conciencias en un pensamiento crítico y solidario. Para el 2 de diciembre, ya instalado en el Palacio Nacional, varias veces ha dicho que no vivirá en Los Pinos. López Obrador presentará su plan de combate a la corrupción mediante la austeridad republicana, con lo cual, según cálculos del nuevo presidente, se podrán ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos. Además, se bajará el sueldo a la mitad de lo que percibió Enrique Peña Nieto y no gozará de ninguna otra prestación. No viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en línea comercial y por carretera. Y el Estado Mayor dejará de formar parte de la presidencia y se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirá López Obrador. En campaña anunció un ambicioso plan educativo, por eso, junto a su secretario de Educación Pública, el tabasqueño, anunciará que no habrá exámenes de admisión. Ningún joven será rechazado al ingresar en las escuelas preparatorias y universidades públicas, es decir, habrá 100% de inscripción. ¿Qué planes tiene para el campo? Habrá apoyos a los productores nacionales a través de subsidios y créditos. Se dejará de comprar en el extranjero lo que consumimos y tampoco se permitirá la entrada de semillas transgénicas, según el proyecto del tabasqueño. En cuanto a las llamadas reformas estructurales que tanto criticó durante años, la laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras, López Obrador anunciará una consulta ciudadana para que el pueblo decida si las mantiene o las revierte. En ese sentido, y para acabar con la privatización de Pemex y la industria eléctrica, el tabasqueño anunciará que se construirán refinerías, se impulsará la extracción de gas y se fortalecerá esta industria, todo para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero, como prometió en campaña. Pero las reformas no son lo único con lo que el tabasqueño planeará acabar. Se construirán dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del aeropuerto en la Ciudad de México, haciendo a un lado el actual proyecto que, además de costosísimo y opaco, es de dudosa viabilidad técnica. Y ya de paso, vendrá el nuevo avión presidencial de Peña Nieto. Para impulsar la economía del país, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México quiere implementar un plan de infraestructura nacional que incluirá modernizar la red actual de carreteras, construir nuevos caminos y pavimentar los de terracería para comunicar las cabeceras municipales de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Pero además de las mercancías, también habrá nuevo transporte de pasajeros. Por ello, el egresado de la UNAM pondrá en marcha un proyecto para construir trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos. El aumento de salario, impulso al turismo y fomento a la pequeña y mediana empresa serán otras de las acciones del nuevo presidente. Tal como lo impulsó en el gobierno capitalino, el exlíder de Morena aumentará los programas sociales de apoyo para adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables como madres solteras. Todos los estudiantes de nivel medio superior contarán con una beca mensual. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Además, garantizará el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Y en cuestión de seguridad, López Obrador prometió que el ejército regresaría a los cuarteles porque esta institución no está para realizar acciones de seguridad ni para atacar al pueblo, sino para defenderlo. Además, dijo que habrá mejor sueldo para militares y marinos. Cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inseguridad. ¿Habrá algo malo en su sexenio? Según él, no. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que todo lo que prometió AMLO lo cumpla? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!